En medio del acoso de la prensa perdió la pantufla que le regalaron en el hospital, al igual que su libertad. Así fue puesto a disposición del Ministerio Público el ciudadano inglés Owen Arthur Goddard, quien es acusado de haber asesinado a su pareja la peruana Lidia Maribel Mendoza Ríquez. Su mirada parecía perdida, se cogió la cabeza intentando entender qué había hecho. Desde el 14 de febrero, Owen estuvo internado en el hospital Casimir Ulloa, luego de asegurar que cayó de su departamento ubicado en el tercer piso de un edificio en San Isidro. Antes, según las primeras investigaciones, empujó a Mendoza por la ventana, terminando con su vida. No se le encontró signos de golpes, de traumas. Los exámenes tomográficos revelaron normalidad. No hubo signos de daño encefálico, ningún compromiso por traumas ni fracturas. Según el abogado de Mendoza, José Ocampo, las evidencias aseguran que Owen nunca cayó del tercer piso. Las pruebas médicas demuestran que él participó en el hecho, fue el autor del crimen, y además no tiene ninguna lesión, como presuntamente se había especulado al inicio. Es decir, él nunca se lasó por la ventana. Él bajó por las escaleras a acostarse al lado de la víctima. Pero el abogado del inglés, Fidel Lamadrid, tiene otra versión. Él no recuerda absolutamente nada de lo que ha sucedido. ¿Producto de que...? Entiendo que ha habido un golpe en la cabeza, que de alguna manera ha ocasionado a que él no recuerde los hechos. Según Lamadrid, Owen se dedicaba a invertir en la bolsa de valores de China, y recuerda haber conocido a Mendoza. Soy abogado de El Civil, le he visto todas sus cosas, y ella era mi amiga. Iban a mi casa los dos, iban a mi oficina. El departamento de San Isidro habría sido recién comprado por Owen. Ahí vivían la pareja y el abogado Dante Sebastián y Portugal, quien había llegado, según la familia de Mendoza, hace tres meses. Dante se había llegado, creo que Estados Unidos recién había llegado, y que Owen, como eran amigos, Owen le había dado hospedaje allí en su casa para que se quede. Owen pasó por el médico legista. Según las conclusiones del atestado policial, Owen es denunciado por feminicidio, convirtiéndose en el primer caso judicializado por este delito en nuestro país. Él podría ser condenado a cadena perpetua.